Río de Janeiro quedó desde el viernes 17 de febrero y hasta la madrugada del miércoles de ceniza bajo la regencia del rey Momo, quien recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Eduardo Paez, en el acto que marca el inicio oficial de uno de los carnavales más famosos del mundo. En este momento me licencio de la alcaldía de Río de Janeiro y paso oficialmente la llave de la ciudad y el cargo de alcalde de todos los cariocas a la familia real, la monarquía. ¡Viva Río de Janeiro! Declaró oficialmente en este momento abierto el carnaval de la ciudad de Río de Janeiro. El acto simbólico dio inicio a un maratón de desfiles de escuelas de samba y de comparsas, de fiestas populares y de bailes de salón, que se prolongará por cinco días y para la que son esperados 850.000 turistas, 250.000 de ellos extranjeros, reportaron las autoridades. Según los cálculos de la Secretaría Municipal de Turismo, los visitantes ocuparon cerca del 90% de la capacidad hotelera de la ciudad, sin contar los 90.000 que llegaron a bordo de 25 cruceros, dejarán en la ciudad unos 620 millones de dólares.